He encontrado mi sitio, quiero a mi familia, mi casa es la de mis sueños Pues que te creías, móvil nuevo, cuerpo perfecto Siempre como fuera, me sobra el dinero Tengo todo a mano, ya no sé qué quiero Las drogas más buenas, el papel entero Mi curro me flipa, mucho tiempo libre Soy un referente, carne del fluente Estoy triste, lo tengo en tono Estoy triste, todo lo que quiero Estoy triste, y no tengo Estoy triste, que luchas por ello Soy muy independiente, no te necesito Siempre me despierto, guapo y sonriendo Pienso en positivo, como alguien que medita Nunca he contemplado, quitarme la vida Jamás me rechazan, jamás me han ignorado Tengo a todo el mundo, comiendo de mi mano Me sobran los amigos, me sobran los amantes Y el que me diste, tan solo alucinante Estoy triste, lo tengo en tono Estoy triste, solo lo que quiero Estoy triste, y no tengo Estoy triste, que luchas por ello Me sobran los anglos que me diste, tan solo alucinante No tienes, man? No tienes, man? No tienes, man? No tienes, man? No tienes, cari y que a ver? Perdón? No tienes, man? 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 Mírame el perdón con tu suma de muñe Estoy triste, tengo todo Estoy triste, todo lo que quiero Estoy triste, y lo tengo Estoy triste, que no te voy a ayudar Estoy triste, lo dejo todo Estoy triste, todo lo que quiero Estoy triste, y lo tengo Estoy triste, que no te voy a ayudar